analizar esta sustitución de la medida de aseguramiento elevada por el peticionario, toda vez que pues la misma a la fecha se encuentra vigente y mal haría esta judicatura entrar a revisar situaciones que no se encuentran en estudio para ello. Así entonces debe resaltarse por parte de esta judicatura que el señor Rodolfo Leal Hernández se le han garantizado todos los derechos de defensa a lo largo de la actividad procesal y que esa privación de la libertad que recae en su contra obedece a la imposición de esa medida de aseguramiento la cual no ha perdido vigencia en atención a esas maniobras excesivas de la bancada de la defensa situación que ha tomado un normal desarrollo del juicio como quedó evidenciado en presidencia con la detalle de cada debate de audiencia que se realizó por parte de esta judicatura. Es por ello que esta juez constitucional niega esa solicitud elevada por parte de la bancada de la defensa bajo el entendido que la medida de aseguramiento no ha perdido esa vigencia. Así entonces esta decisión se notifica en estados y contra ella proceden los recursos de ley. Señor fiscal. Honorable señora jueza, he escuchado atentamente la decisión ponderada y del orden constitucional y con respeto de los derechos que le asisten al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández de acuerdo a los convenios internacionales ratificados por Colombia y por supuesto que estoy conforme con la decisión por usted adoptada y no tengo interés alguno en recurrir, salvo su señoría pues una claridad sobre la petición subsidiaria como usted muy bien lo dijo en distintos apartes de su intervención su señoría donde descontó pues todos los términos a la administración de justicia y por supuesto los 487 días de la defensa donde llegó de manera categórica a establecer que fueron maniobras dilatorias en forma reiterada e insistente y que determinó que la bancada defensiva era una sola y yo hice una solicitud muy respetuosa que sea la comisión disciplinaria la que evalúe que bajo ese comportamiento reiterativo repetitivo de la bancada defensiva que es una sola como usted muy bien lo dijo Ana Juliet, la abogada Ana Juliet, el abogado Daniel Pena y por supuesto el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández se incurrieron en este caso los dos profesionales en una posible falta disciplinaria a su señoría ya que esa fue una solicitud subsidiaria ya que usted de manera categórica llegó a la conclusión lógica de que si existieron maniobras dilatorias reiterativas e insistentes yo sé que usted no es la competente su señoría para para determinar si incurrieron o no en una falta disciplinaria y que sea la el órgano competente como es la comisión disciplinaria que evalúe en forma muy rigurosa porque si en realidad estos dos profesionales incurrieron en una posible falta muchas gracias honorables señoras gracias doctor así es olvidé esa situación así entonces esa solicitud de congustar copias que hiciera el delegado de la fiscalía ante esta situación que se presenta a lo largo de esta actuación procesal como lo advertí como juez constitucional se advirtieron maniobras dilatorias de manera reiteradas que impidieron el recurso normal de este actuar procesal es por ello que no es esta la adjudicatura quien deba realizar ese estudio o no de o la evaluación de ese actuar de estos abogados abogados que que participaron en la defensa de el señor jonier por lo que será la comisión nacional de disciplina judicial quien deberá realizar el estudio y la valoración de el actuar de estos dos profesionales del derecho del doctor daniel peña y la doctora ana un momento por favor ana luís vásquez arcila por lo que será esta comisión nacional de disciplina judicial quien deberá adelantar la investigación correspondiente y establecer si existió esa conducta por parte de los abogados que ejercieron la defensa de el señor jonier rodolfo leal hernández por lo que se dispondrá la compulsa de copias ante esta adjudicatura doctor delegado de la fiscalía se le corre traslado de la decisión señoría por supuesto que soy conforme con la decisión adoptada no tengo interés alguno en recurrir y que sea la comisión nacional de disciplina que logre establecer si incurrieron en una posible falta disciplinaria por maniobras dilatorias abuso de recursos injustificados tal como ha dicho la corte suprema de justicia en aras de que el señor jonier rodolfo leal hernández alegando su propio error como lo decía el señor representante de víctimas obtengan su beneficio muchas gracias a su señoría y por supuesto que estoy conforme con su decisión y por supuesto que me regalen una copia de la decisión y a la comisión nacional disciplinaria se corra traslado de todo el expediente digital en aras de que ellos tomen una decisión también acertada muchas gracias a su señoría gracias doctor se le corre traslado de la decisión aquí tomada a la representante del ministerio señoría del ministerio público está conforme con su decisión no interpone ningún recurso muchas gracias gracias doctora se le corre traslado a la al doctor montaña el mes montaña señoría la representación de víctimas está conforme con su decisión interpone ningún recurso gracias doctora valentina hernández honorable jueza la representante víctimas está conforme con la decisión y tampoco pone algún recurso gracias señor defensor doctor daniel gracias señor gracias señora jueza su señoría la defensa va a interponer recurso de apelación y cuando usted lo indique su señoría voy a pasar a fundamentarlos gracias un saludo es un saludo no